Te voy a presentar unas banderillas, unos esquites y unos elotes bien ricos. Y no lo digo yo, lo dice la gente que estaba haciendo fila para probar estas delicias. El lugar se llama la Elotería El Padrino y está a un ladito del Faro de Aragón. Tu banderilla la puedes pedir de queso o de salchicha. Yo pedí la combi, que lleva de todo. Lleva salchichas o masa preparada, pedacitos de tender de pollo, papas, queso y al aceite. Ya después de que la fríen y sale con ese color hermoso, te la preparas a tu gusto y pa' adentro. No saben la textura crocante tan rica que tenía esta banderilla. ¿O qué te parecen estos esquites? Que también estaban bien ricos. O eres team elote preparado, cubierto con su Flaming Hot. ¿Qué se cree? También venden patitas de pollo. Todo estaba muy rico, con precios muy accesibles y la atención de 10. No olvides seguirme en Instagram para más recomendaciones de lugares y de comida.